¿Quién puede poder estar juntos y poder alabar a Dios? Y ahora es tiempo de estudiar la Palabra de Dios, ¿sabes? Y el título de la clase de hoy es El Llamado de Dios Y bueno, diariamente yo creo que personas que llaman al teléfono Quizás como universitario no, son solo Whatsapp, ¿no? Pero diariamente hay personas que están llamando constantemente para vender cosas Te llaman de teléfonos a que no conoces, ¿no? Siempre te están llamando para querer venderte algo, ¿no es así? Y muchas veces tú no contestas las llamadas, ¿no? Yo creo que hay una costumbre que si no reconoces el número, no lo tienes, ¿no es así? Claro, pues bien, que quieren vender algo Y bueno, en el mundo siempre se están llamando Porque quieren algo de ti, ¿no es así? Sí Pero Dios también nos llama Ahora Dios no te llama en una llamada telefónica Sería muy extraño, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Soy Dios, estoy llamando Dios no te llama por el teléfono Pero Dios te llama de muchas maneras Y ahora vamos a ver cómo Isaías, el gran profeta, fue llamado Y viendo a él, vamos a ver cómo se aplica también en nuestras vidas Espero que estés animado para estudiar en las vidas Y vamos a ver el llamado de Dios Viendo el llamado de Isaías Vamos a Isaías, capítulo 49 Ya hemos estudiado Isaías en el pasado Sobre Jesús, ¿se acuerdan? Vimos a Jesús y a Isaías Ahora vamos a ver el llamado de Isaías en la Biblia Isaías era un profeta de Dios Él profetizó más o menos mil años antes de Cristo Bastante tiempo Y vamos a ver aquí en Isaías, capítulo 49 Está más o menos en el medio de la Biblia Para que lo puedan encontrar Y hay muchas profecías en el libro de Isaías Especialmente mesiánicas sobre Jesús Pero aquí, en el capítulo 49 En el versículo 1, dice así Dice Escúchenme, cosas lejanas Oigan esto en nociones distantes El Señor me llamó Antes de que yo naciera En el vientre de mi madre Pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Y me escondió en la sombra de su mano Me convirtió en una flecha pulida Y me escondió en su aljada La Biblia dice algo muy increíble aquí sobre Isaías Isaías fue llamado Aún antes de nacer ¿Llamado a qué? A ser un profeta A seguir al Dios verdadero Pero bueno, no sabía esto Lo hemos visto mucho después Y lo mismo pasa con nosotros Dios ha llamado a cada uno de nosotros Escucha esto Aún antes de nacer Dios se ha llamado ¿Para qué? Para ser un verdadero cristiano Para ser un verdadero discípulo Para hacer un impacto en la sociedad Dios se ha llamado Aún antes de nacer Claro que no lo sabías Obviamente Pero Dios la verdad Llama a todo ser humano Antes de nacer Pero nosotros somos los que escogemos Si queremos responder Al llamado Y Dios lo llamó ¿Por qué? Porque quería que fuera un profeta Para las naciones De la misma manera Dios te ha llamado Esta mañana Porque Dios Quiere usarte Poderosamente En tu vida Espero que estés animado De eso ¿No es decir? Sí Eres especial para Dios Amén Tú no estás acá Por casualidad Tú estás aquí Porque Dios Te ha llamado No es una llamada telefónica No fue un texto No fue un whatsapp Dios quizás te llamó Por medio de un amigo Que te invitó a la iglesia Dios quizás te llamó Porque has sido cristiano Por muchos años Pero Dios Pero Dios te sigue Te sigue llamando Amén En Isaías capítulo 6 Vemos El llamado específico Vamos ahí Raúl Raúl En Isaías 6 Isaías tiene una visión De Dios Me encanta Isaías capítulo 6 Aquí en el versículo 1 Mira lo que dice En el año de la muerte Del rey Osías Vi al Señor Excelso Y sublime Sentado en su trono Las órdenes de su mando Llenaban el templo Por encima de ella Había serafís Cada uno de los cuales Tenía seis alas Con dos de ellas Se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos Volaban Y decían el uno Al otro Santo 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 Es el Señor Todo poderoso Toda la tierra Está llena De su Gloria Amén Isaías Que tuvo Una visión Del cielo Te imaginas Él tuvo una visión Del cielo Y en el cielo Él veía Serafines ¿Qué son Serafines? No lo sé Pero son Una especie De ángeles Es una serie De una criatura Espiritual Un ser El eco Espiritual Que Dios Creó Y en la visión Estos seres Espirituales Tenían Seis alas Imagínate Seis alas ¿No? Con dos Cubrían el rostro Con dos Los pies Y con dos Volaban Y estos seres Celestiales Constantemente Hacían una cosa Que era Alabar Nuestro Dios Santo 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 Señor Todopoderoso Toda la tierra Está llena De su Gloria ¿Te imaginas Poder ver esto En el cielo un día? Es increíble Ver una visión De Dios Y la visión Continúa Vamos a seguir Leyendo Versículo 4 Dice Al sonido De sus voces Se estremecieron Los umbrales De las Puertas Del templo Y se llenó De humo Entonces Grité Hay de mí Que estoy Perdido Estoy perdido Soy un hombre De labios Impuros Y vivo En medio De un pueblo De labios Blasfemos Y no obstante Mis ojos Han visto Al rey Al señor Todo poderoso Wow Aquí Isaías Se humilla De al de Dios Cuando él ve Esta visión Dice Estoy muerto Porque he visto A Dios Y la verdad Estoy lleno De pecado He visto A Dios Todo poderoso Y ahora Que voy a hacer Sigamos Yendo Versículo 6 En ese momento Voló Hacia mí Uno de los Serapines Traía En la mano Una brasa Que con unas Tenazas Había tomado Del altar Con ella Me tocó Los labios Y me dijo Mira Esto Ha tocado Tus labios Tu maldad Ha sido Borrada Y tu pecado Perdonado Que visión Increíble Mejor que cualquier Película de Hollywood Aquí el ángel Está volando Imagínate Con unas hadas Y unas hadas Cubriendo los pies Otras En los ojos Y tenía Una mano Una mano Y de la mano Agarra Unas tenazas Y con las tenazas Agarra Unas brazas Del templo ¿Has agarrado Una braza Una vez? No Porque nunca te vas a olvidar De eso Te vas a quemar Y con las brazas Se las pone Los labios De Isaías Le dice Ahora Tu maldad Has sido perdonada Y tu culpa Ha sido Quitada Tus pecados Han sido Perdonados Y es exactamente Lo que ha pasado Con todos nosotros Que somos discípulos Perdonados Amén Cuando Estudiamos la Biblia Nos arrepentimos De nuestros pecados Y fuimos Obisados Dios Perdonó Nuestros Pecados ¿Cómo te sientes De ser salvo? Ser salvo Es la mayor La mejor cosa En tu vida Y cada día Debemos acordarnos De esto Tomámonos Una cena Para acordarnos Del perdón De nuestros Pecados ¿No es así? Dios Ha sido increíble Y aquí Metáfora Una metáfora Aquí vemos Como Dios Lo hizo Con Isaías Con nosotros Lo hace Con la fe El arrepentimiento Y el bautismo Y aquí Él fue perdonado Igual que nosotros Y sigamos Leyendo aquí Las escrituras En el versículo 8 Dice Entonces Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién Te enviaré? ¿Quién irá Por nosotros? Aquí estoy Envíame A mí Él dijo Ve Y ahora Dios Le dice esto Ve y mira A este pueblo Oigan bien Pero no entiendan Miren bien Pero no perciban Haz insensible El corazón De este pueblo Embota sus oídos Y cierre sus ojos No sea que vean Con sus ojos Oigan con sus oídos Entiendan con su corazón Y se convierta Y sea Sanado Increíble Esa escritura Solo cuando Isaías fue Perdonado Fue que Escuchó La voz De Dios Él escuchó El llamado De Dios Cuando fue Perdonado Cuando Él apreció La La gracia De Dios Fue solamente En ese momento Que escuchó El llamado De Dios Cuando tú y yo Escuchamos El llamado El Dios Cuando entendemos El perdón Cuando estamos Agradecidos Por lo que Dios Ha hecho Por nosotros A Pablo dice En primera De Corintios Capítulo 15 Versículo 9 Al 11 Que Por la Gracia De Dios Soy lo que Soy Y su Gracia No fue Infructuosa Y se Estrabajé Más fuerte Que todos Ellos Pero no fui Yo Sino la Gracia De Dios Que está En mí Aquellos Que aprecian La gracia De Dios Son los que Escuchan El llamado De Dios El llamado De Dios Es un llamado Para hacer Un impacto Profundo En la sociedad El llamado De Dios Es un llamado Para que Dios Se use a ti Y a mí Para convertir Personas Para que ellos Sean verdaderos Discípulos De Jesús El llamado De Dios Es para Construir Una relación Con Dios Super profunda Por medio De la oración Por medio De un estudio Bíblico Ese es el llamado De Dios Y a veces Se nos olvida El llamado ¿Por qué? Porque Estamos pensando En otras cosas Y se nos olvida El agradecimiento Que debemos tener Por Dios Como discípulos Debemos estar siempre Super agradecidos De Dios Estás agradecido De ser el llamado De Dios Si lo estás Vas a escuchar El llamado De Dios Y el llamado De Dios Se escucha Muchas veces En nuestras vidas Ven para acá Ven para allá Haz esto Haz lo otro Dios siempre Nos está hablando Sutilmente Para hacer Su voluntad ¿Ven? Ahora Dios Dios Le dijo Algo No es Chistoso Pero Quizás Un poquito Le digo Ven Dile esto Al pueblo Y le digo Ustedes son Tercos Van a Tienen oídos Pero no Escuchen Tienen ojos Pero no Ven Tienen ¿Por qué? Porque Escuchen La palabra De Dios Pero no La obra De ese Como un pueblo Eterno El pueblo judío Era eterno No merecía La palabra De Dios Y por eso Fueron Exiliados Ahora Espero que nosotros No seamos Como el pueblo judío ¿Ven? Bueno A veces No somos Escuchamos La vivienda Y no actuamos Tenemos ojos Pero no vemos Tenemos oídos Pero no escuchamos Cuando la Biblia Es predicada Nuestro Placer Nuestro Privilegio No merecido Es poder Obedecer La palabra De Dios Te quiero animar A eso A tener ese corazón De Como Isaías Que él escuchó Y obedeció No es corazón Del pueblo Que escuchó Y no Obedeció Tenemos una gran oportunidad Ahora En la conferencia De Ujeres Tenemos una gran oportunidad Para traer Muchas mujeres A la iglesia Para que escuchen La palabra de Dios Para que estudien la Biblia Y sean Bautizadas Y si eres hermano Hombre Vuelas 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 También Tu mamá Tus compañeras De trabajo Invítalas También Y va Y va a ser Una especial La conferencia Mujeres Porque vamos a reunir Dana Berlaga En Monterrey Predicando Y el domingo La mañana Vamos a tener Un servicio De hombres Es un tiempo De traer Muchos hombres A la iglesia Y Flavio Verdad En Monterrey Va a predicar La palabra de Dios Entonces Va a ser increíble Vuelta en la fábrica Vamos a aprovechar Ese día Para que Para atraer Muchas personas Para obedecer La palabra De Dios Amén Este es el llamado De Dios Sigamos leyendo Sobre el llamado De Isaías En Isaías 49 Vamos a ir de nuevo En Isaías 49 Dios Llama A Isaías A algo También Vamos a leerlo Acá Isaías 49 Versículo 4 Dice Y respondí En raro He trabajado He gastado Mis fuerzas En provecho Muno Predicando El pueblo Templo Pero mi justicia Está En manos Del Señor Y me encanta Esa frase Mi recompensa Está ¿Con quién? Con mi Dios Mi recompensa Está Con mi Dios ¿A qué Fuimos llamando? Tuvimos Llevado A recibir Nuestra Recompensa ¿Cuál es tu recompensa En esta vida? Tu recompensa En esta vida No es tener Dinero Aunque Es bueno Nuestra recompensa En esta vida No es tener Bienes materiales Nuestra recompensa En nuestra vida No es tener Una gran Salud Y vivir Una vida Larga Nuestra recompensa En nuestra vida Es una relación Con nuestro Dios Esa es la recompensa ¿Por qué? Porque la vida Es inestable Un día Tienes algo Ahora no lo tienes Un día Tienes trabajo Otro día No lo tienes Un día Tienes un familiar Otro día No lo tienes más Un día Tienes salud Otro día No lo tienes Un día Eras joven Ahora eres viejo Y pasa así Hermanos Pasa así La vida Pasa rapidita Y los que tienen Mirado más Lo entienden Muy bien La recompensa No es tener Conocimiento No es tener Títulos universitarios No es ser un líder La recompensa Es Dios Isaías Entendía esto Muy bien Y nosotros Nos olvidamos Muchas veces ¿Cuál es la recompensa? ¿No es así? Pensamos que la recompensa Es nuestro desempeño Es nuestro conocimiento Es lo que podemos lograr En este mundo Pero no La recompensa Es conocer A nuestro Dios Por eso Que tus tiempos Con Dios Es el tiempo Más importante En tu día Es difícil Tener un tiempo Con Dios Piensa Cuando tú quieres Tener tiempo Con Dios Todo pasa Te llaman Los familiares Al teléfono Suena Alguien Quiere que hagas algo Cuando comienzas A orar Todo pasa Para interrumpir Tus oraciones O tal En la Biblia Siempre Algo pasa Para interrumpirte Hay que luchar Para tener Un buen Tiempo Con Dios Hay que sacrificar Para tener Un buen Tiempo Con Dios En la mañana Hay que escapar Hay que hacer algo Para poder Tener Un buen Tiempo Con Dios Amén Porque Dios Es tu recompensa Satanás sabe eso Y por eso Va a ser tan difícil Que tú y yo Tengamos tiempo Con Dios Quiero animarte A tu recompensa La recompensa Es Dios Amén Mira el Salmo 84 Vamos a ir Vamos a regresar A serías Pero el Salmo 84 Habla mucho De la recompensa Salmo 84 Vamos a ir ¿Está bien Vamos? Sí Vamos 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 Este es un Salmo Increíble Versículo 1 Dice Cuán hermosas Son tus moradas Señor Todopoderoso Anhelo Con el alma Los átrios Del Señor Casi agonizo Por estar En ellos Con el corazón Todo Con todo el cuerpo Canto alegre Al Dios De mi vida ¿No es increíble Ese reciclo? Sí Dice Dice esto Anhelo Dice la palabra Casi agonizo Dice una palabra Con todo el cuerpo Nuestro anhelo Debe ser Dios Con todo el cuerpo Debe desear a Dios Dios debe ser Nuestro gran deseo Amén Amén Mira Versículo 3 Dice Señor Todopoderoso Rey Dios mío Hombre Gordión Haya casa Cerca de tus altares También La galondrina Hace allí Su nido Para poner Sus polluelos Dios es nuestra casa Dios es nuestro hogar Dios es nuestro lugar De refugio Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza Solo Que solo pienses Recorrer Tus ciencias Sus ciencias Y aquí Mira Me encanta En el versículo Diez Mira el versículo Diez Dice Vale más Pasar Un día Un día En tus atrios Que mil Fuera de ellos Prefiero cuidar La entrada De la casa De mi Dios Que habitar Entre los impios Impíos El Señor Es sol Y escudo Dios Nos concede Honor Y gloria El Señor Nos brinda Generosamente Tu bondad A los que Se conducen Sin tacha Me encanta Prefiero Estar un día Con Dios Que mil Fuera Estar con Dios Es lo mejor Que hay en la vida Dice Yo prefiero estar Barriendo la puerta Del templo Que hacer cualquier cosa No sé tú Yo quiero llegar Al cielo un día Amén Claro que quieres Llegar al cielo Yo voy a estar Muy feliz Recogiendo basura En el cielo No voy a ver Basura Pero bueno Pero yo Me gustaría estar En el ánimo Barriendo Con mi escoba Ahí barriendo Yo voy a estar feliz Estar ahí Lo que sea Vamos a tener Funciones en el cielo Barriendo para mí Va a estar muy bien Voy a ver mi escoba Mi escoba Voy a ver Una escoba espiritual Quizás ¿No? Un recogedor ahí De una nube No sé Una nube Defectuosa No sé lo que va a pasar Pero Pero me encantaría Poder estar Estar en la puerta Del templo de Dios En el cielo Barriendo Sería buenísimo O pintando No sé Cualquier cosa Feliz Y ese debe ser El corazón De cada uno De nosotros En el estar con Dios En el cielo Dios La recompensa hermanos Es Dios ¿Tiene sentido? Sí Vamos a ver A qué más A qué más llamó Dios a Isaías Vamos a Isaías 52 Vamos a ver Vamos En Isaías 52 Seventilador Es una bendición Para mí es una bendición Porque me mueve la vina Y las donas Pero bueno Lo que es bueno para uno Es malo para los otros En Isaías 52 Vamos a ver aquí En el versículo A7 Dice así Qué hermosos son Qué hermosos son Los Qué hermosos son Sobre los montes Los pies Del que trae Buenas nuevas Del que proclama La paz Del que anuncia Las buenas noticias Del que proclama La salvación Amén Aquí dice Dios Qué bellos son los pies De los que traen La salvación Las buenas noticias De Dios ¿A qué llamó Dios a Isaías? Él llamó Dios llamó a Isaías A tener pies Hermosos Pero los pies hermosos No eran físicamente Eran los pies De traer Las buenas noticias De Dios Era Salvar almas Dios llamó A Isaías A salvar almas Pero aquí dice Que la metáfora es increíble Que sus pies Serán hermosos Quizás una de las partes Humanas del cuerpo Más feas Son los pies ¿No es así? ¿Atercantan tus pies? A mí no mucho Mi dedo gordo Es súper gordo ¿No? Es una Es gordita Y es gordito ¿No? Es un redondo Quizás tú tienes pies hermosos Yo no Pero no importa Cómo sean tus pies Hoy en día Amén No importa ¿Sabes qué? Para Dios Son hermosos Son hermosos Si tú predicas La palabra De Dios Pero si no predicas La palabra de Dios Tus pies son feos Tienes un dedo gordo Muy hongo No como mío No están aniverados Mis pies Dios te da los pies feos Si no predicas La palabra de Dios Pero en realidad Tú eres precioso Para Dios Pero Dios quiere Que llevemos Las buenas noticias A cada parte De México Y de México Y del mundo entero Dios llamó a Isaías A tener pies hermosos Isaías 49 De nuevo Vamos ahí ¿Están bien amados? Sí A un lado ¿Qué vimos? Dice aquí En el versículo 15 Dice Isaías 49 15 Dice ¿Puede la madre Olvidar a su niño De pecho? Y dejar de amar Al hijo Que ha dado a luz Aun cuando ella Lo olvidara Yo No te olvidaré Grabada Te llevo En las palmas De mis manos Tus muros Siempre Los tengo Presentes Aquí Dios Están hablando A Isaías Sobre Israel Él dice Yo amo Mi pueblo Irmén ¿Puede la madre Olvidar a su hijo De pecho? La verdad La verdad Que sí Sí Es raro Pero las madres Son las personas Que más aman El mundo ¿No es así? Y esta semana Tenemos el día Veras madres En miércoles En el tiempo En el tiempo del servicio Mira lo que hizo Dios Increíble ¿No? Pero aprovechemos Ese día Para honrar A nuestras Madres Físicas O espirituales También Entonces Honremos A las madres Que Dios Nos agrade Y si la madre Si nuestros Madres Han fallecido Honremos También Pero el punto Es que Que Dios Dice Dios compara Al amor Más profundo Que hay en el mundo Es un amor De madre Y aún Si viene la madre Y las hay Que puedan olvidar Su bebé De pecho Aún si eso Pasara Yo Dios Nunca Te olvidaré Yo te amo Más Que cualquier madre Más Que cualquier padre Yo te amo Lo máximo Amén ¿A qué llamó Dios Eseías? Lo llamó A estar Seguro A estar seguro El hombre Y la mujer Segura Todos somos seguros Si entendemos El amor De Dios Un hombre Seguro Una mujer Segura Solo cuando Entiende El amor De Dios Cuando tú Te sientes Amado O amada Tú estás seguro No tienes que andar Con inseguridad No tienes que andar Con miedo No tienes que andar Con dudas No tienes que andar Con angusticia No tienes que andar Con cualquier tipo de estrés Porque entiendes Que Dios Te ama Mucho Amén Amén Espero que eso Te anime Mucho La última cosa Aquí que di Que Dios Me amó A Isaías Vamos Vamos A Isaías 50 Vamos En el próximo capítulo Isaías 50 Versículo 4 Dice así El Señor El Señor El Señor Un impotente Me ha Concedido Me ha Concedido Tener una lengua Instruida Para sostener Con mi palabra El fatigado Todas Mañanas Me despierta Y también Me despierta El oído Para que escuche Como los discípulos El Señor Un impotente Me ha abierto Los oídos Y no He sido Rebelde Ni me he Vuelto Atrás Que hacía Dios Con Isaías Lo instruía Lo instruía Lo Lo despertaba A la mañana Y lo instruía A que llamó Dios A Isaías A ser instruido A que nos llama Hoy Dios Este día A ser Instruidos También Por él Amén Dios Se está llamando Hoy en día A ser instruido Por él Ahora es increíble Pensar que Dios Nos habla Porque Si Dios Te habla No te va a llamar Al teléfono No los ves No te va a mandar Un whatsapp Amén No te va a mandar Un messenger Pero Dios Te habla Por medio De su palabra Dios te habla Aún por medio De las oraciones Que pone cosas En el corazón Dios te habla Por medio De discípulos Cuando hablan La vida contigo Dios nos está Instruyendo Todos los días Si es que tenemos El corazón Para escuchar Porque Isaías Solo escuchó Cuando él apreciaba El perdón Cuando él apreció El perdón De su Dios Y Dios Hoy en día Te está llamando A ser Instruido Por él A ser Enseñado Por él A ser Animado Por él Si es que Estás dispuesto A escuchar Espero que la clase De hoy Te haya animado Espero que estés Contento Feliz Alegre Animado De entender Que Dios Te está Llamando Dios Te llamó Solamente Cuando estudiaste La Biblia Y te bautizaste Dios Te está llamando Hoy En día También Hermanos Estamos animados Al llamado De Dios Y para él Se da la gloria Amén Y ahora vamos A ver Un recerto De 6 segundos